Para el mes de diciembre se tiene programada la realización del Festival de Cuerdas y Música Campesina en el municipio de Sonzón. Para tal fin se dará apertura a las inscripciones para los artistas y agrupaciones que deseen hacer parte de dicho evento. Entonces los estamos invitando a que se vinculen, a que participen en este festival, que la idea es fortalecer la música local como tal. Estos intérpretes de bambucos, pasillos, música colombiana, merengue campesino, música parrandera como le suelen llamar, se pueden inscribir en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango a partir de la próxima semana. Allá van a llenar un formulario donde especifican cuáles son las piezas que van a interpretar, un repertorio aproximado de 30 minutos a 40 minutos y los datos generales del grupo. Entonces la idea es, como les decía, empezar a fortalecer todos estos aspectos culturales y rescatar todos esos ritmos tradicionales que encontramos en nuestra región. Este Festival de Música Campesina se estará llevando a cabo el sábado 10 de diciembre.